¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! ¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! ¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! ¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! ¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! ¡Vamos a quemar el parque! ¡Vamos a quemar el fiel! 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 Yo paro en una banda, es la más loca de todas Que se ha ganado, yo soy yo, soy yo